Domingo 9 de septiembre de 2018 Lectura del libro de Isaías Digan a los que están desalentados Sean fuertes, no teman, ahí está su Dios Llega la venganza, la represalia de Dios Él mismo viene a salvarlos Entonces se abrirán los ojos de los ciegos Y se destaparán los oídos de los sordos Entonces el tullido saltará como un ciervo Y la lengua de los mudos gritará de júbilo Porque brotarán aguas en el desierto Y torrentes en la estepa El páramo se convertirá en un estanque Y la tierra sedienta en manantiales La morada donde se recostaban los chacales Será un paraje de caña y papiros Palabra de Dios Salmo responsorial Alaba alma mía al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion De edad en edad Alaba alma mía al Señor Epístola de Santiago Hermanos Ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado No hagan acepción de personas Supongamos que cuando están reunidos Entra un hombre con un anillo de oro Y vestido elegantemente Y al mismo tiempo Entra otro pobremente vestido Si ustedes se fijan En el que está muy bien vestido Y le dicen Siéntate aquí En el lugar de honor Y al pobre le dicen Quédate allí de pie O bien Siéntate a mis pies ¿No están haciendo acaso Distinciones entre ustedes Y actuando como jueces malintencionados? Escuchen Hermanos muy queridos ¿Acaso Dios No ha elegido a los pobres De este mundo Para enriquecerlos en la fe Y hacerlos herederos del reino Que ha prometido a los que lo aman? Palabra de Dios Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Versículos del 31 al 37 Cuando Jesús volvía de la región de Tiro Pasó por Sidón Y fue hacia el mar de Galilea Atravesando el territorio de la Decápolis Entonces Le presentaron a un sordo mudo Y le pidieron que le impusiera las manos Jesús Lo separó de la multitud Y llevándolo aparte Le puso los dedos en las orejas Y con su saliva Le tocó la lengua Después Levantando los ojos al cielo Suspiró y le dijo Efatá Que significa Ábrete Y enseguida Se le abrieron sus oídos Se le soltó la lengua Y comenzó a hablar normalmente Jesús Les mandó insistentemente Que no dijera nada a nadie Pero cuanto más insistía Ellos más lo proclamaban Y en el colmo de la admiración decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas El evangelio de hoy Relata la curación de un sordo mudo Por parte de Jesús Un acontecimiento prodigioso Que muestra como Jesús Restablece la plena comunicación Del hombre con Dios Y con los otros hombres El sordo mudo Que es llevado ante Jesús Se transforma en el símbolo Del no creyente Que recorre un camino Hacia la fe En efecto Su sordera Expresa la incapacidad De escuchar y de comprender No solo las palabras de los hombres Sino también La palabra de Dios Y San Pablo Nos recuerda que la fe Nos recuerda que la fe nace del mensaje Que se escucha En el bautismo En el bautismo Están el gesto y la palabra de Jesús Efatá Efatá Ábrete Y el milagro se cumplió En el bautismo Hemos sido curados De la sordera del egoísmo Y del mutismo De la cerrazón Y del pecado Y hemos sido incorporados A la gran familia De la iglesia Podemos escuchar a Dios Que nos habla Y comunicar su palabra A cuantos no lo han escuchado nunca O a quien Lo ha olvidado Y sepultado Bajo las espinas De las preocupaciones Y de los engaños Del mundo Que así sea En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén